Lo importante es que hay un compromiso del alcalde Juan de los Santos, asumido desde el año 2006, de que en Santo Domingo Vete buscáramos la forma de realizar un carnaval con muchos niveles de organización, de seguridad y de viscosidad. Y que esa era una de las principales políticas que iba a implementar para recatar los valores, mantener tradiciones y para trabajar por la cultura del municipio de Santo Domingo Vete. Para ese momento, entonces, es decir, una comisión que nos pusimos a trabajar. Esa ha sido, sino otra, la principal razón por la cual entendemos que el carnaval de Santo Domingo Vete se ha colocado en un lugar que está en la aceptación y en la valoración de los principales carnavales del país. La decisión, la visión del alcalde Juan de los Santos es ese compromiso de esa comisión organizadora que en gran patria encabezan funcionarios del ayuntamiento y el apoyo de las instituciones militares y policiales y de organizaciones civiles y de instituciones del gobierno que han que están presentes en la organización del carnaval. Los grupos de compasas son uno de los puntos más esenciales para el carnaval. Para esos jóvenes valerosos que hacen cultura en los barrios del municipio, que inviertan recursos, que hacen rifas, que hacen quermés, mantienen viva la esperanza de que en este principio haya carnaval por muchos años. Nosotros hemos crecido a nivel de grupos de compasas. Ellos están tan discernados que los días de los precarnavales traen una diversidad diferente para el día 24. Ya para el día 24 ellos vienen con mayor cantidad de miembros de compasas y con otros elementos adicionales. Aparte de que ellos para la fecha de 24 tienen mayor cantidad de premios y esto también lo estimula. Es decir que ellos van a hacer un mayor despliegue de vistosidad y de trabajo al desastre en cada uno de sus trajes y disfraces. Y también el ayuntamiento de la Comisión de Moneda Boda también crea un mayor nivel de montaje y un mayor nivel de participación artística. Declare Luis Enrique, al lado de Luis Enrique hay un kilómetro. Nosotros hemos venido concluyendo a la alcalde, un equipo creativo y un equipo de amigos que siempre nos han ayudado en toda esta querer y todas estas responsabilidades que alcalde todos nuestros hombres. Y eso es lo que nos hace sentir a nosotros orgullosos de que hemos podido contactar desde el paso de los años. Hemos ido creciendo. Cada uno de sus compañeros sabe lo que tiene que hacer. Están capacitados, están preparados. Y sobre todo están muy divertidos con este proyecto y con la visión de estar llevando los años. Y nosotros ya rápidamente nos estamos dedicando a la parte creativa, a la parte estratégica. y ellos ya, con la especialización que han tenido en el paso de los años, que han estado ayudándonos a construir estas grandes actividades que sin lugar a dudas, titulan en primer orden la figura de Sínico Ángel de Santos de Inglaterra. Bueno, que nosotros quisieramos invitar a todos los municipios que nos están viendo por este importante medio, y por qué no a la gran provincia de Antidomingo y al pueblo del interior, o turistas, que estén en este país que aprovechen. Este 2024, la última fase de la sexta versión de Carnaval en todo el mundo este, que el ayuntamiento y un grupo de instituciones del Estado y civiles han preparado para el disfrute de cada uno de ustedes. Y que nosotros, este año, creemos que vamos a hacer la versión de Carnaval más organizada, más avaliada y más segura de la República Dominicana. Y eso lo decimos nosotros porque nos sentimos ser orgullosamente de Antidomingo. Por allá nos vemos. Un abrazo.